¿Cuántas veces recordaste que Saray te echó la mano, te rescató o tú acudiste a ella desde cuando Carlos te agredió? Yo llegué a mi chica aquí a su escrito, mi papá se fue a su suerte, nos dejó a ir a otros manos con mi mamá. ¿Cuántas veces en la casa la puso el nombre de Lucía? ¿Cuántas veces en la casa la puso a nombre de Lucía? ¿Cuántas veces en la casa la puso a nombre de Lucía? Gracias. 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 Gracias.